Te adivino en la noche cantor Cuando el eco comienza a crecer Y tu canto te mira en la estrella Gallo calavera del amanecer Y tu canto te mira en la estrella Gallo calavera del amanecer Sin guitarra y sin copla te vas Hasta el vino del sol a beber Juan Moreira de los picaderos Tu vincha de fuego te quiere encender Juan Moreira de los picaderos Tu vincha de fuego te quiere encender Mi guitarra te halló en serenata Tu espuela de plata brillaba sin sol Y en el rojo que vi en tu pupila Brillaba la herida de tu corazón Y en el rojo que vi en tu pupila Brillaba la herida de tu corazón En el hondo misterio te vi Rama arriba del canto otra vez Como el alma de algún guitarrero Que puesto en el tiempo no pudo volver Como el alma de algún guitarrero Que puesto en el tiempo no pudo volver Siempre tuya la noche creció Reñidero sin poncho ni ley Y el silencio te tiñe en las venas Gallo calavera del amanecer Y el silencio te tiñe en las venas Gallo calavera del amanecer Mi guitarra te halló en serenata Tu espuela de plata brillaba sin sol Y en el rojo que vi en tu pupila Brillaba la herida de tu corazón Y en el rojo que vi en tu pupila Brillaba la herida de tu corazón